Yo sentía que ya ni te dormía Me dediqué a perderse No senté momentos que se han ido Para siempre me dediqué a noveses Y no sentí tu duro y no pudiste detener Y te alejé mil veces Y cuando arrepentí te había ofendido Para siempre me dediqué a noveses Y entonces descubrí que ya mirabas Diferente, no me dediqué a perderse No me dediqué a perderse Estamos en toda la capital Macumba ¿Por qué no te llené de mí cuando aún sabías? ¿Por qué no puedes comprender? Ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que no estabas ciego Que te dejara luego Llegué en mi corazón Me dediqué a perderse No senté momentos que se han ido Para siempre me dediqué a noveses Y entonces descubrí que ya mirabas Y cuando arrepentí te había ofendido Para siempre me dediqué a noveses Y entonces descubrí que ya mirabas Y cuando arrepentí te había ofendido Y a miнь a novea Y entoncesuciones Y entonces descubrí que ya mirabas Y entonces descubrí que ya mirabas Y